¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bien, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria es importante tener en cuenta que son enfermedades mentales, son trastornos mentales que afectan la vida de la persona, hay mucha mortalidad, sobre todo en la anorexia, y bueno, son enfermedades que se producen por diversas causas, generalmente es genético, pero también las causas son ambientales, ambientales nos referimos al contexto, que puede ser familiar, que puede ser en los compañeros de colegio, las mismas amistades, y también los medios de comunicación o las redes sociales, también son producidos por algún trauma, como una violación, se ha visto eso. En el tema de los compañeros me refiero a un tema también de bullying, a un tema de bullying, sobre todo cuando son menores que han tenido, bueno, se ha visto en todo este tiempo que ya vengo trabajando. Cuando veo el historial, cuando se hace este seguimiento y el historial, muchas de las chicas o chicos han tenido sobrepeso u obesidad en el colegio, y han recibido bastante bullying por parte de sus compañeros, ¿no? Y es ahí donde de pronto ya en la adolescencia se genera este problema, ¿no? De querer buscar dietas para poder bajar de peso, porque hay toda esta idealización de la imagen corporal, del cuerpo perfecto, ¿no? Y se va dando esto mediante ello. También la familia, la familia hay muchos comentarios referente a los ideales de belleza, probablemente dentro de casa también se conversa acerca de ello, de comparaciones de cuerpos, incluso hasta cirugías también, ¿no? Si las familiares, también se ha visto mamás que han tenido este problema alimentario y obviamente siguen, digamos, comentando de ello a sus hijas o a sus hijos, entonces también como que se va generando esta, nuevamente, ¿no? Como que estos pensamientos de ideales de belleza o críticas acerca del cuerpo. Sí se pueden prevenir y también se pueden curar, te diré. Se pueden prevenir siempre y cuando hagamos actividades de, le llamamos activismo corporal. Activismo corporal nos referimos a no hablar ya de cuerpos, ¿no? Generalmente en casa a veces, mira cuánto bajó cierta persona, cuánto subió también determinada persona. Siempre estamos tratando de ver, o en casa también se va comiendo y mejor no como el arroz, mejor no como la papa, porque esto me engorda. Vamos etiquetando alimentos, alimentos, incluso buenos, malos, ¿no? Vamos generando esto que también se le llama la gordofobia, ¿no? Entonces, y en los adolescentes se va generando más esto. Por lo tanto, sí se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Haciendo activismo corporal, como te vuelvo a repetir. No hablando de cuerpos, no hablando, no etiquetando alimentos, no generando la gordofobia. También respecto a generando más comunicación, haciendo mensajes de autocompasivos, de amor propio. El mejor tratamiento basado en evidencia es un tratamiento con equipo intermultidisciplinario, ¿no? Me refiero a un equipo intermultidisciplinario en el que consta de un psiquiatra, de un psicólogo y de un nutricionista o también un médico internista o enfermera, ¿no? Según sea el caso. Pero generalmente el paciente tiene que tener consulta con el psiquiatra, con el terapeuta, que es el psicólogo, y también un acompañamiento con el nutricionista para poder ir modificando el tema de sus hábitos nutricionales que está teniendo o también de alguna manera regulando, ¿no? Estos horarios que están desordenados e incorporando alimentos que están siendo muy temidos, ¿no? Con, digamos, con este acompañamiento. Va a depender mucho los casos, ¿no? He visto pacientes que han podido, digamos, recuperarse o sobre todo en una anorexia poder recuperar su peso, poder recuperarse también en tener este restablecimiento con la comida. Puede ser un año, puede ser dos años, ¿no? Va a depender también de la cronicidad porque puede haber sido una paciente que ya tiene tiempo con este problema y no se ha podido tratar o ha tenido intervenciones y las ha dejado en el camino porque también suele pasar. Van a tener mucho tiempo, incluso más, de tratamiento, ¿no? Porque ya está cronificado. En jóvenes, adolescentes, que sí se detecta tiempo, que se trata tiempo, pues estamos hablando más o menos de un año, ¿no? No menos, porque es todo un trabajo en equipo junto con la familia también. La familia también interviene dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, sí tiene su tiempo de duración. Incluso muchos siguen teniendo sus consultas, digamos, al menos una, digamos, si pasa, ¿no? El tratamiento un año, pueden seguir teniendo sus consultas una vez en el mes, ¿no? Con su terapeuta o seguir viendo cómo va el monitoreo de sus alimentos al menos una vez en el mes, ¿no? Entonces, todavía sigue, ¿no? Pero más o menos es un año y si es crónico es más de un año. Hay casos de que sí hay recaída y hay recaída cuando no ha terminado el tratamiento, cuando no ha habido un monitoreo constante y el tratamiento fue interrumpido de pronto, ¿no? Estuvo en tratamiento y fue interrumpido, no terminó, los terapeutas no le dieron de alta. Entonces, ahí se va a originar una recaída, definitivamente. Ha habido recaídas en este tiempo de pandemia. He atendido muchas recaídas, lamentablemente, ¿no? Así como también hay pacientes que permanecen muy bien y continúan bien. No han tenido ninguna recaída, han continuado muy bien porque también han seguido su tratamiento. No ha habido, digamos, esta dejadez de tratamiento. Han continuado, ¿no? Como han sido continuadores, como te digo, al menos una vez en el mes asistir o al menos no perder esta comunicación con sus terapeutas, ¿no? Entonces, ellos sí han llegado a mantenerse muy bien. Los que sí interrumpieron su tratamiento, pues lamentablemente sí se ve recaída. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?